Aquí tenemos las ricas roscas de reyes. Aquí Rosy les está grabando. Miren que ricas están las roscas. Hoy 6 de enero. La tradición mexicana de las riquísimas roscas de reyes. Para que la pueda partir con su familia y amigos. Y ahí tenemos muñequitos para ponerle. Pueden venir por sus riquísimas roscas. Ahorita les vamos a decir el nombre de la panadería. Que aquí se vende mucho. Y miren. Aquí tenemos todavía rosquitas. Están muy ricas. Ya están listas solo para llevárselas para su casa. Aquí están miren. Miren miren miren. Aquí están las ricas roscas. Muy calientitas. Y todavía mañana, domingo. Vamos a tener aquí las ricas roscas. Así que aquí pueden venir. Y pueden hacer sus pedidos. Aquí estamos en la panadería Fernández. Y ahorita les menciono la dirección. Es 2269 Story Road. ¿Verdad? Y aquí les vamos a mostrar también la tarjetita. Pueden hacer sus pedidos a domicilio. Pueden llamar para hacer su orden. Aquí está miren. Panadería Fernández. Aquí está miren. Aquí tenemos la presentación de las ricas roscas. Que todavía están aquí calientitas. Recién salidas. Mañana, domingo también vamos a tener. Aquí están miren. Recién salidas aquí del horno. Así es que aquí están las ricas roscas. Aquí pueden venir, ¿verdad? Miren, aquí tenemos ya recién salidas. Vamos a mencionar nuevamente el número de teléfono. A la panadería Fernández. 408-923-2244. Así que aquí los esperamos. Aquí Rosy, siempre ahí con el canal, ¿verdad? Para los suscriptores que quieren venir a comer su rica roscas. Y aquí me pueden encontrar a mí también para que los pueda atender. Aquí trabajo yo. Y pues aquí los vamos a atender con su rica roscas. Así que a todos los suscriptores. Amigos, familia. Aquí están las riquísimas roscas. Así que nos vemos. Bye, bye. Bye.